Amigas, amigas, aquí está el libro para aprender a preparar impuestos. Aprenda a preparar impuestos individuales. Inicie su negocio. Usted lo puede encontrar en el link que aparece en pantalla y también está en los comentarios. Usted puede convertirse en un preparador profesional de impuestos. No olvide, aquí usted puede sembrar su futuro. Muchas gracias. Las deudas nacen, crecen, se reproducen y se pagan. Pero algunas no se tienen que pagar, como la que vamos a ver ahora mismo. Bienvenidos, bienvenidas. Después de una semana caótica, Estados Unidos está tratando de asimilar todo lo que sucedió en Afganistán. Y es que estas clases de decisiones son muy complejas. Pero si nos ponemos a analizar en realidad cuál es el precio de Estados Unidos, tuvo que pagar en estos 20 años por una guerra con Afganistán. Desde el 2001, 2,443 soldados han muerto en la guerra de Afganistán. También murieron otros 1,144 soldados aliados, 457 británicos o civiles del Ministerio de Defensa. De igual manera, se cree que más de 71,000 civiles han muerto como consecuencia directa de la guerra. En el caso de muertes de civiles, el número es superior a las de militares afganos muertos, se estima unos 66,000. Ahora, en cuanto al dinero que Estados Unidos gastó, 2.26 billones de dólares en estos 20 años. Un dato que es muy impactante es que según el análisis de Forbes, la guerra costó a los estadounidenses 300 millones de dólares diarios. Pues, imagínese, sin embargo, gran parte de esta guerra se financió con dinero prestado. Según se estudió en la Universidad de Brown, se estima que se ha pagado 500,000 millones de dólares en intereses. Pero esto significa que para el 2050, el costo puede alcanzar 6.5 billones de dólares. En otras palabras, 20,000 dólares por cada ciudadano estadounidense. Con estos datos podemos ver que Estados Unidos gastó más dinero en la guerra que en los cheques de estímulo para ayudar a sus ciudadanos a superar la guerra contra el coronavirus. Otro dato que llama la atención es que cada gobierno federal gasta aproximadamente 79,000 millones de dólares en programas de educación. Pero esto muestra que Estados Unidos ha gastado más en la fallida guerra de Afganistán durante 20 años que en programas de educación por casi un billón de dólares para que se informe. Pasando a otras noticias, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que eliminará la deuda estudiantil de más de 300,000 estadounidenses con discapacidades severas que les impiden ganar dinero o tienen ingresos bajos. Esta decisión eliminará más de 5,800 millones. El comienzo de una reforma amplia de un programa que ha sido criticado por muchos por tener reglas que son excesivas. El actuar del gobierno federal para este alivio se da luego de que las declaraciones del secretario de Educación, Miguel Cardona, en donde expresó que han escuchado a los deudores con discapacidades sobre necesidades de este cambio, y recalcó que se sienten emocionados de implementarlo. ¿Qué le parece? ¿Cuánto debe usted de préstamo estudiantil? Ahora, esta ayuda está específicamente para quienes están totalmente y permanentemente discapacitados con ingresos limitados. Las reglas actuales solicitan que los deudores presenten documentación de esta discapacidad y deberán someterse a estudio durante tres años para demostrar sus ingresos bajos. Por otra parte, activistas se encuentran presionando al Departamento de Educación para que elimine este plazo de monitoreo y perdone automáticamente la deuda a quienes la Administración del Seguro Social ya ha identificado como deshabilitados permanentes. Eso sería lo más sensato. Mientras tanto, se espera que en septiembre el Departamento empiece a eliminar la deuda de estudiantil de 323 mil personas identificadas por mediante el Seguro Social. Las personas que sean aprobadas serán notificadas y se espera que para este fin de año todos los préstamos se cancelen. También el Departamento estaría planeando eliminar el periodo de tres años, ya que se fue suspendido por la pandemia, pero se busca que sea en forma permanente. Es por esto que se espera que este cambio sea en octubre antes de que el proceso empiece. Pero por otro lado, los demócratas, incluido el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York y la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, han pedido al presidente Joe Biden que perdone 50 mil dólares en deuda estudiantil para los prestatarios como una forma de reactivar y ayudar la economía. Buena idea. Espero que si usted debe, sea partícipe de esta rebaja de 50 mil dólares. Cuénteme en los comentarios cuánto debe usted de educación. Yo debo aproximadamente 150 mil dólares por haber hecho una maestría en este país. Es una deuda que se paga y se paga y nunca se termina. Así, usted debe, comente, ¿qué le parece esta rebaja de 50 mil dólares? No olvide suscribirse a este canal, compartir este video y dele un me gusta para que se pueda compartir. Además, le agradezco por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias.